Ya son las doce y sus amigas ya están ready Quierenme claco de Gina y Jenny, yeah, 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 yeah Todo el mundo ya la conoce, va a entender Darle un trago de lo que quiera, porque ella se convierte en fiera Cuando bebe, 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 hace cosas de las que ella no se atreve Cuando bebe, 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 uh, 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 uh Cuando bebe, 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 hace cosas de las que ella no se atreve Cuando bebe, 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 uh, 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 uh Y tú la ves en el VIP con botellas roses Ella tiene D.Y.U.S.E.P.I.F.L.E.T.A.O. el closet Cuando se lo hago yo la pongo en todas las poses Siempre está pidiéndome que la destroce Y, baby, yo a ti te obedezco, eso abajo tú me desco Y tú lo hagas en el yesco Y si contigo amanezco vuelvo y te lo meto, baby, te prometo Que si te puertas bien te hago el cuerpo completo Esto ella no lo necesita, pero eso es la moda Se lo di en la primera si te ya no quieres boda A ella le gustan todos los capos que mueven la droga Si te duermen se lleva, todo eso es una ladrona Le gusta fumar, le gusta bailar y rodear Después de pan de popa se quita la ropa Ella perea, descansa, nunca se cansa Conoce todos los pasos, hasta el DJ en la boca Tiene todos los feelings como si estuviese en Jamaica A Oroza su fin no le interesa otra marca La reina del party, la nena de papi Le gusta el cabeceo duro dentro del bujate Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, 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 ooh, 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 ooh Cuando bebe se convierte en otra Te quedan bien los tacos, pero es mejor sin ropa Miguel Wiki con la palco y le sube la nota Puede tener miles, pero en la cama sé quién la pone Está buena, pero sé que le gusta la maldad Quiere terminar la noche conmigo en la oscuridad Se viste de cabalito, lo lujo y acedad Conmigo tenía fantasía y yo se la hice realidad Así que ven que hoy yo quiero verte Aprovecha el tiempo que no se devuelve Si supiera que de ti siempre estoy pendiente Vamos a portarnos mal al que ella esté de la gente Quiero hacerte mía, solo mía, bebe Sigo con las mismas ganas, quiero volverlo a hacer Lili, eh, casi no se enfriaga Pero si fuma, completa se la traga Nadie le déjeme porque esto se lo paga Por y Dominicana, eh Lo puse hoy, no lo repite mañana, yeah No quiere ver, eso es la boca Solo tenés noche loca Dale de lo que le toca Que como ella se enfoca, yeah No quiere ver, eso es la boca Solo tenés noche loca Dale de lo que le toca Que como ella se enfoca, yeah Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas que las que ya no se atras Cuando bebe, bebe, bebe Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh